¡Qué bonito! ¡Qué sublime! ¡Qué bonito! ¡Qué sublime! ¡Qué bonito! ¡Qué sublime! ¡Qué sublime! ¡Qué grande! ¡Qué lo tengo! ¡Que todo sufra por su pueblo! ¡Es que ya no hay! ¡Con mi llano y mal tratado! ¡Pero eso no le importa! ¡Que todo sufra por su pueblo! ¡Es que ya no hay! Gracias. Gracias. Gracias.